Bueno, ahí está. Hola, buenos días. Hola, soy Hazel Acosta y este es el segundo video. Bueno, más de 9 y media de la mañana arranco para el trabajo. Vamos a ver... A ver... A ver, ok. Todo bien por acá. Ok. Vamos a ver esto. Chévere. Bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? ¿Y qué tema tengo para hoy? Con respecto al tema, es uno archiconocido. No sé si... Puede ser que hayan escuchado muchísimo esta, digamos, esta composición. Esta pieza. Caramba, espérate que aquí hay como una especie de... Voy a retroceder. Porque se me viene un camión de los que quita la nieve. Y yo... Un momentito. Ahora sí. Lo van a ver en el vidrio, en el retrovisor de la parte de atrás. Este es el Terminator, como lo llamo yo. ¿Por ahí está? Ya está. Y van por ahí. Bueno, ahora sí. Este... Bueno, ya saben, estoy probando estos videos sin edición. Los que pienso editarlos, si los cuelgo... Tengo un blog por allí y los voy a editar. Y van a ponerlos un poquito bonitos. Pero por acá es así crudo, ¿ya? Así que me perdonan si son largos, fastidiosos. Pero lo importante acá son dos cosas. Uno, el tema. En esta, digamos, en este... Ahora vamos a hablar de todo lo que es la provincia de Quebec. Mi experiencia en Montreal. Quizás mi experiencia en los Estados Unidos, como ya hablé en el video pasado. Y el tema musical. ¿Vale? Entonces, estábamos hablando del compositor de... De este segundo video. Que lo conocen seguramente. Es Joan Sebastián Bach. Y es la orquesta... Me estoy guiando por este CD que tengo acá. Que son las 50 piezas más importantes. No sé, clásicas que existen. Saben, estos compendios que se hacen por allí para... Bueno, personas que quieren iniciar, si tal. ¿Vale? Entonces, les coloco la pieza. La van a reconocer. Es la orquesta... La suite orquestal, me parece. La número 3. Air. Ahora, no sé si estoy diciendo las cosas bien. Así que el que sabe o el que sepa, por favor me corrige en los comentarios. Y bueno, así aprendemos todo. ¿Vale? Este, se me ven un poco así extraño. Hace frío. Hace menos 38 afuera ahora. Y esto un poquito me dijo bravo. Bueno. Aquí les va. Y... Gracias. Gracias. Música Bueno, ya sabe la pieza, ¿no? Bueno, ese es Bach Y esa es la orquesta, la suite número 3, Air, aire Ahora no sé bien cómo se dice, así que bueno, ya sabe mejor ir por allí ¿De qué vamos a hablar hoy? Ok, tengo varios amigos, sobre todo amigas, que me han preguntado muchísimas cosas sobre los quebecos Sobre la sociedad quebeca, sobre cómo es por acá y todo eso Y hoy vamos a hablar de un tema que puede ser un poco baladí, un poco tonto, pero es importante saberlo Ok, vamos a hablar de los piropos Vamos a hablar, si usted no sabe lo que es un piropo, si vive en alguna zona de esta tierra Donde nunca la han piropiado, sobre todo a las mujeres Es urgente que viaje a países latinoamericanos Venezuela, Colombia, Argentina, México, Centroamérica No sé si en España se piropea ¿Sabes qué? Voy a buscar eso, voy a documentar un poquito Saber de dónde viene el piropo, si alguno sabe, según usted sabe el origen del piropo Pues, bienvenido Básicamente, ¿qué es? Es una breve sentencia que te descoloca Se le dice a una mujer y el escenario es típico O sea, hay varios escenarios, pero el más típico es en la calle Pasa una chica hermosa o desgraciada, qué sé yo Y usted le suelta una ristra de pecados así, ¿no? Y la deja embarazada y se va Con la palabra, nada más Eso es un piropo Hay piropos bonitos, ¿no? Hay piropos de esos que la chica te sonríe y te lo agradece Hay otros que son grotescos Hay otros que son tontos Hay otros que, bueno, eso depende Yo personalmente nunca fui piropiador, si me permiten el verbo No, piropiador es adjetivo, perdón Si me permiten el adjetivo Y en mi vida, bueno, yo lancé dos piropos y me salieron mal Mal, y yo dije, no, esto no es lo mío Me hubiese gustado tener este don Del aforismo De especial aforismo así contundente, romántico, erótico Pero no, nada que ver Lo asumí Vivo en paz con eso Tengo amigos que son buenos piropiadores Pero bueno Cuento corto ¿Cómo funciona el piropo aquí en Quebec? Quebec? No existe Acá no se piropea Acá no se piropea Aquí el hombre El hombre quebeco, ¿no? Voy a decir quebeco porque es que me incomoda Me incomoda decir quebequense O quebeques Que se dice también Eso creo que para el terreno escrito Así que voy a hablar siempre de quebeco Quebeca Vale El hombre quebeco Según lo que me han dicho Pues Y lo que he observado también No piropea En la calle Lo más que hace Es mirarte ¿No? Si usted es una chica y tal La mira, ¿no? La observa Así Hay como dos, tres segundos Le sostiene la mirada Pero Hasta allí En esos dos o tres segundos Pues usted Sabe que le llamó la atención A este chico Los más osados Los más osados Ahora Esto es en términos Demasiado generales Gente que de repente Si lo hace Piropea Se te queda viendo Y bueno Un montón de cosas Pero por lo general ¿No? Y tengo diez años acá Yo lo que he observado es eso Los hombres Son como bastante respetuosos En la calle Y por lo general Si te dicen algo Mira Te dicen algo Pero con una decencia Y con Una politez ¿No? Como se dice Un poquito En otro idioma En francés Eh Ah, mire Que se yo Disculpe Pero Ese cabello Le queda muy bonito Una cosa así ¿No? Piropo Piropo como tal Pues no No creo Bueno, sí Una adulación Una galantería Pero no es como Nuestros países No es como que Vas pasando Y te dicen Una cosa Y después volteas No Eso no existe acá Puede haber Eso sí El que dice eso O el que hace eso Puede ser un latino Un latino Sí hace eso Aunque yo no he visto Acá Por una cuestión De idioma De lenguaje Como Como piropeas tú En francés Por ejemplo O como piropeas tú En inglés ¿No? Cuando estás aprendiendo El idioma Cuando no lo sabes Lo que sí hacemos Es que somos Muy milones Eso sí Y eso puede incomodar A este tipo de sociedad Que es un poco Una sociedad Que yo lo llamo Una sociedad burbuja ¿No? Cada quien se mantiene Sus burbujitas Es extremadamente individualista De eso hablaré En Boscue Y es muy delicado Y una vez Allá a modo de anécdota ¿No? Para cerrar este tema Yo bueno Comentándole un poco A la maga Sobre esto Mira como piropeas acá Como es eso Como funciona el cortejo Entre un hombre Y una mujer No es tan evidente Es difícil Nosotros los venezolanos Y perdón Que hable de Venezuela Bueno Soy venezolano Y es la cultura Que mejor conozco Somos muy salameros Como decimos No sé si eso Lo conocen Otra palabra De otro país Pero ser salamero Es ¿Qué decimos? Llenamos de Melindre A las personas Tenemos esta Decimos mi amor Decimos mucho en mi vida Me grita Todo esto Siempre como muestra No sé De cariño De familiaridad El problema es Que En algunos países Y aquí en Canadá Pues Eso puede caer mal Así que Si usted viene de vacaciones O usted viene a instalarse O está comenzando acá Sépalo Porque es importante Entonces el hombre El hombre que ve Cono No piropea Y esto Contándole ya la anécdota Me di cuenta Cuando Una vez Recuerdo yo Verano Que es el momento Ideal Como para que Las mujeres Pues Luzcan lo que tienen Que lucir Pasaba una chica Pues muy bonita Y yo Por curiosidad Me quedo Observando Hay una parte En donde Hay como unos obreros En una acera Están como descansando Es como el lunch O el lunch Del almuerzo Y ella va a pasar Justo Por una fila De obreros Bueno En Venezuela Ese es el paraíso Eso es Ay Dios mío Prepárate Prepárate Porque Tienes dos opciones Pasa por allí Y te dicen Pero de todo O te hacen a loco Y te meten por otro lado ¿No? Y esta chica normal Pasó por allí Y lo que más Me llamó la atención Fue que Estos chicos En la construcción Levantaron la mirada Y ya Hicieron así Y siguieron comiendo Hablando y tal Uno sí se quedó Era un árabe Se quedó así Como viendo Epá Pero el resto no Y yo dije Esto es cultural Y uno tiene que aprender De esto En mi caso particular Yo vengo de una escuela Nunca piropié Ni nada Pero bueno Vengo de una escuela Vengo de una cultura Donde esto es muy fuerte ¿No? Y es tan fuerte así Que la mujer Se acostumbra A ser piropiada La mujer se acostumbra A hacer un poco El foco de atención En las calles En las fiestas En donde sea Y a modo de anécdota Les cuento Que una vez Estaba yo hablando Con una amiga Cuando existía El mes Señor Imagínese Estaba hablando Con una amiga Que es venezolana Hermosa Y estaba en Francia Y ella me dijo Algo Que nunca Hubiese dicho En Venezuela Pero nunca Me dijo ¿Sabes qué Geyser? Hoy me siento fea Y yo Y yo me quedé Así como Me causó Mucha curiosidad Y me dijo Sí Me siento fea Porque Yo camino Y aquí los hombres No te dicen nada No te miran No pasa nada Me siento fea Y me siento fea Y eso me llamó Mucho la atención Pero lo que más Me llamó la atención Fue lo siguiente Y en dos semanas Me volví a Italia Voy a Italia A visitar Con unas amigas Bueno Para ver si Un poco se me sube Ahora Yo nunca he estado En Francia Nunca he estado En España En Francia En Italia Dios mediante Pues Me gustaría visitar Estos Estos continentes Chao Pero bueno El caso fue Que ella fue Regresó Le pregunté Sobre la anécdota Sobre si Le había Cómo le había ido Y fue otra cosa O con el ego Otra vez Estabilizado Digamos Y la habían robado Por cierto Así que Bueno Vení enterita Eso para cerrar Así que Un poco Sepiropé acá No No se piropé El hombre Quebeco Es bastante Formal Y bastante Respetuoso En ese aspecto Eso tiene que ver Con un componente Cultural Tiene mucho que ver Con la mujer Quebeca Es lo que yo pienso Esa es como La observación Que yo hago Quizás Algunos de ustedes Que vivan aquí en Montreal Pues tiene otro tipo de Digamos De observación O de experiencia Y a mí me encantaría A mí lo que me gusta De esto Es que yo no sé Quien ve estos videos Pero si hay alguien Que los ve Y que le interesa Pues crear diálogos De estas cosas Buenísimo Que esta es la intención No es crear un monólogo No es mostrar La ciudad por mostrar No, no Este es como Este es el tipo de convivencia Que yo considero Es importante Y creo que esto Es lo que va a prevalecer En el futuro Digamos Los videos Cortitos De gente Por allí Estableciendo diálogos De cualquier tema Vale Así que bueno Eso es todo Si tienen preguntas Me las hacen en privado O en público Ya Hoy nos duramos 14 minutos Ah mira Está bien Y nos vamos con Con back O bash Este Oye Para decirlo bien Aquí está Orquesta swing Número 3 Air Aire 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 Amén. 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 Amén.